en que ellos se encuentran trabajando. Sería bueno que lo fueran a buscar ahí, pues, de acuerdo, para establecer si están o no están. Es fácil determinar. Mira, lo que quiero decir es lo siguiente. Ese tema de las plazas fantasma es igual que cuando comenzaron allá en el Ejecutivo. Empezaron a armar todo un bochinche, ¿verdad?, sobre las plazas que habían ahí, los familiares que según ellos tenían, y que para tapar los compromisos que ellos asumieron, no más tuvieran el poder. En este caso, la presidencia, que dijeron vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo 100 días, esto y esto. Y en definitiva no hicieron nada y todo lo taparon con el tema de los despidos, que aquello de que pues vía WhatsApp lo hacían y todas las cuestiones. Lo mismo están haciendo aquí en la asamblea. Han levantado un tema que están escupiendo contra el viento. Quien más plazas fantasmas tienen son los aliados de Nuevas Ideas aquí en la asamblea y eso es de sobra conocido por Raimundo y todo el mundo. Está hablando del partido Gana. Claro, él mismo lo aceptó Gallegos diciendo que el presidente conocía que estaban 11 familiares de ellos aquí. Y por cierto, el presidente después de esa declaración no dijo ni pío. No ha dicho, mire, los voy a quitar, mire, no es incorrecto, como tanta santidad que tiene. Entonces no ha dicho nada. Y ahora va a venir con esto. Que acaso no es derecho de la Constitución, que lo dice la Constitución, que cualquier salvadoreño que llene los requisitos, hombre o mujer, puede optar a una candidatura. Y el hecho de tener un trabajo es pecado. O sea, todos los que van de candidato deben de ser desempleados completamente, no importa dónde, con tal de, ¿cómo se llama?, de no aparecer en disque Plaza Fantasma. Ese es, como les digo, un temita que los están escupiendo contra el viento. Diputado, ahora bien, usted es miembro de junta directiva. El día viernes el presidente de la Asamblea manifestó de que se dio un decreto de retiro voluntario al inicio de su gestión, el cual se aprobó, pero únicamente 14 personas se aplicaron a él. Él mencionó de que el retiro voluntario era para las personas que no trabajan.